17 en punto. Vamos a correnos un poco de la estricta actualidad para hablar de un librazo que fue publicado la semana pasada por Editorial Planeta. El título es Turco, Vida, Obra y Secretos de Jorge Cayetano Asís. Vaya personaje el turco Asís. Sus autores son queridos colegas Pablo Perantuono y Fernando Soriano que están aquí con nosotros. Pablo Fer, ¿cómo andan? Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Muy contentos de poder presentar este laburo que nos llevó mucho tiempo, muchas aventuras y mucho estrés. ¿Por qué eligieron hacer un libro sobre el turco? ¿Cómo llegaron a decir vamos a hacer un libro sobre el turco? Tenemos una respuesta bastante automática pero que es cierta. Y es que a través de la vida del turco podemos contar la historia del país de los últimos 50 años. Es un tipo que atraviesa distintos estratos y andarribeles de la realidad nacional de los últimos 50 años, incluso algunas no muy conocidas, como por ejemplo su origen en el PC, en la Fede y en la calle Corrientes, en la Bohemia de la calle Corrientes. ¿Cómo fue su origen del turco vinculado con la política? Bueno, él se afilia al PC por una mina, se pone de novio con una chica... Es como van a la película de Woody Allen, ¿viste? Sí, es un tipo romántico. Bueno, él, hablando de Woody Allen, él es bastante selig. Él es una especie de vampirizador serial de cosas. Y, por ejemplo, él llega a la Casa de Corrientes del Umbrado con 22 años, 23 años. Él viene de Domínico. Domínico, bueno, imagínense a principios de los años 70 o fines de los 60 lo que era Villa Domínico. Quiero decir, quedaba mucho más lejos de lo que queda hoy, en términos simbólicos. Totalmente. Y cruzar el puente de Puerto Redón también significaba muchísimo más que cruzar solo un puente. Más para él que era un vendedor ambulante. Él vendía retratos y jabones en los barrios más populares del conurbano. Entonces, para él era, bueno, llegar a la Meca, ¿no? Claro. Y, perdón que doy continuidad a tu respuesta, pero, bueno, él ahí descubre el mundo de las letras, descubre el mundo de la bohemia, de los cafés, de la noche, de las minas, que ya le gustaban de antes, mucho. Y se empieza a desarrollar en el PC, pero no tanto por la política en sí misma, sino por las relaciones humanas y por el contacto que eso le permita a través de un taller literario, la literatura, ¿no? A él siempre le interesó mucho la literatura. No solamente como ejercicio, sino como parte vital, como herramienta vital. Exacto. Y posibilidad de ascenso social también. Ah, ¿lo veía de esa manera? Lo veía de esa manera. Porque lo era en ese momento todavía, increíblemente. Claro, la literatura. La literatura. Y para él era un vehículo de movilidad social extraordinario. Imagínate, de nuevo, salía de esa microaldea como Domínico, y bueno, en la calle Corrientes significaba todo. Y realmente la ciudad de Buenos Aires en ese momento era un faro de cultura latinoamericana, sin duda. ¿Y siempre tuvo claro a dónde quería llegar? Digamos, el Jorge Asís de Villa Domínico, vendedor ambulante, ¿siempre tuvo claro a dónde quería llegar? Sí. Y te voy a... Perdón, ahora le respondió. ¿A dónde quería llegar el turco? El turco quería ser famoso. El turco quería ser reconocido. Reconocido por algo. Y ya imponía presencia desde... Ya en Villa Domínico, por ser pintón, fachero, alto, gracioso. Bueno, esa es mi respuesta, no sé si coincidís. No, no coinciden más. No sé qué libro escribiste, viejo. Un ensayo, ¿no? Esa es la parte ensayística de nuestro trabajo, digamos, ¿no? Lo que quería era eso, ser famoso. Lo que pasa es que encuentra... Él tiene una cosa muy mágica. Él es medio un mago. Esto se nota en el libro, en la biografía. Nos lo dice así concretamente Graciel Alfano, que es una de las 100 entrevistadas. Entrevistamos como cerca de 100 personas de todo tipo y color, se imaginarán. O sea, de Eduardo Menem a Graciel Alfano, pasando por amigos de él de la infancia. Y el turco tiene algo de magia. No solamente él, sino ya lo tiene en arrastre familiar. Del orden de lo esotérico. Y entonces él, de alguna manera, su magia la hace con la palabra. Desde que vende en las calles hasta literatura. Entonces él encuentra su poder de trascendencia, su potencia trascendental, a través de la palabra. Esa es su magia, digamos, ¿no? Esta parte de la literatura como censo social me remite a su época de cronista de Clarín. Que está retratada en la ficción, en Diario de una Argentina, que es un librazo. No sé hasta qué punto es verí. La realidad se transforma en ficción, hasta qué punto la ficción supera la realidad. Pero él cuenta un montón de crónicas que él escribe, que él protagoniza. Creo que hasta se va a correr un rally. Pero también cuenta la cocina del diario. Cosa que él le valió quedar vetado durante... Veinte años de ostracismo. Veinte años de ostracismo. Que le hizo pagarle al Grupo Clarín, ¿no? Sí. Yo te diría que más. Incluso hasta hoy. Y sí, de algún modo, es como el diario de la Argentina, que lo escribe. Él lo publica en 1984. Él se convierte en el primer enemigo de Manieto. Claro. Es el primer enemigo. Pasa a ser un apestado por completo y ahí su vida cambia por completo. Y está durante cinco años en la lona total hasta que lo rescata Menem, el menemismo. Permitime hacer una introducción, una precuela a lo que vos contás, Esteban, y lo que agregó Pablo. Que es que él llega a Clarín en el 76, estallada la dictadura. Y Clarín es un salvoconducto para él. Que estaba pensando muy seriamente, de hecho con los pasajes literalmente en la mano, pensando en exiliarse. Ya le habían chupado amigos. Él era muy amigo de Haroldo Conti y ya se lo había llevado. A que le dedica flores robadas. A que le dedica in memoriam en signos de pregunta. A pesar de que después eso le vale las críticas feroces de todos los escritores en el exilio. Pero bueno, esa es otra historia que también está muy bien narrada en el libro. Pero él entra a Clarín como un salvoconducto porque el jefe de redacción era fanático de su literatura. Y de alguna manera Clarín le permite salvarse de la dictadura y lo convierte en una estrella. Hoy es muy difícil pensar en estos términos. Pero él se convierte en una estrella escribiendo en Clarín. Y de hecho, como vos decís, está meses cubriendo un rally y así todo. Entonces, él entra a Clarín y le dicen, vos vas a hacer el orificio por el cual el diario va a respirar. Un diario que era colaboracionista con la dictadura. Entonces, él le dice, vos vas a escribir las cosas que nos hacen respirar. Y él después pasan algunas cosas que complican la relación ahí adentro, que nosotros la contamos y lo llevan a escribir contra Clarín. Y eso le vale estos 20 años de apestado de los que lo rescata Menem. Por eso él te hace hacer tan menemista también. Estamos hablando del extraordinario trabajo que hicieron los colegas Pablo Perantuono y Fernando Soriano. Es Turco, Vida, Obra y Secretos de Jorge Cayetano. Así publicado por Editorial Planeta. De la infinidad de anécdotas que ustedes relatan en el libro, si tuvieran que elegir una para sintetizar el espíritu del turco, ¿cuál sería esa anécdota? La primera que se me ocurre es él, recién hablábamos de para qué utiliza la literatura. Bueno, y él caminaba a la calle Corrientes y cuando encontraba a una muchacha que le gustaba, se acercaba y le recitaba a la izquierda del roble, que es un poema larguísimo de Mario Benedetti. ¡Qué pesado! Estamos hablando del 69-70. Estamos hablando del año 69-70. Y además lo tienen que leer, el poema es larguísimo. Y él lo recitaba entero. Y él lo recitaba de memoria. Además, yo me lo imagino a él en su cuarto de domínico, practicando contra el espejo, ensayando, poniéndose a voz, además, esa voz. ¡Muchacho! Me lo imagino ensayando y poniéndose a cara de seductor, de árabe seductor, ¿viste? ¡Claro! Me parece que eso sintetiza una parte de él, no toda, por supuesto, porque para mí es un extraordinario escritor, co-cronista, y un tipo que todo lo que rescatamos de sus amigos es que es un tipo, un gran amigo de sus amigos. Amigo full-time, diría Coppola en su tarjeta. Amigo full-time. Y a los enemigos no los patean el piso, cosa que también es muy importante. Es verdad eso. Es una muy buena descripción de Asís. Sí. Fíjate, por ejemplo, lo que hizo con Cristina. Totalmente. A la que no me acuerdo cómo le decía ahora, pero después pasó cuando... El turco era un acérrimo crítico de Cristina durante las presidencias de Cristina. Exactamente. No así cuando empezó a tener la persecución judicial durante el macrismo. Exactamente. Y pasa de llamarla... La elegida. La elegida a la doctora. A la doctora. Pero déjame rescatar a mí una anécdota. Sí, claro, obvio. Que es de otra etapa. Hay mil. La verdad que el libro está... Sí, sí, sí. No es un anécdotario. No, no, no. Es una biografía... Convencional. Clásica. Que tiene un ritmo de película, realmente. Tiene un ritmo de película o de... O sea, es como leer una película del ritmo que tiene. Va muy a fondo. A mí me gusta cómo llegó a la Embajada de Francia. El turco fue embajador en la Unesco en París. Y justo que estos días se habló del... El mejor cargo de todos. Claro. Pero lo que vale... No hay mejor cargo público que ese. Pasa mejor que así se aducina a Kreisel, ¿no? Pero bueno. Claro, claro, claro. A partir de eso, tiene validez lo del turco. El turco banca mucho a Menem. Menem lo había bancado al turco. Y en la repartija de cargos, cuando Menem gana la presidencia, lo que el turco llama enarbolar la media luna o mojar la media luna, él espera algo. Él espera algo y ya venía diciendo que soñaba con vivir en París, ya conocía París. Y en una jornada de revoleo de cargos, está en el Tata Joffre, en la mesa chica de Menem, Eduardo Menem, Boussat, y llaman a una mujer que era socia de Menem en un estudio jurídico, que había laburado casos con montoneros incluso, y le dan París. Y el Tata Joffre, que era amigo del turco, sabía que el turco quería París, y esta mujer sale y le dice, me dieron un esco en París. Y el Tata se queda y le dice, pero escúchame, ¿vos hablás francés? Y ella le dice, no, no hablo francés. No podés agarrar una embajada en Francia si no hablas francés, le dice el Tata Joffre. La mina se queda, vuelve, entra a la oficina, pasa un rato, sale y dice, Tata tenías razón, me dieron Costa Rica. Felicitación, me parece muy bien. Se va y lo llama al Tata y le dice al turco, trae, turco venite a la oficina ya y trae media lunas. Y el turco va con media lunas y bueno, y nosotros entrevistando al Tata Joffre, ¿qué le preguntarías al turco, al Tata Joffre? Che, pero ¿hablaba francés? De ninguna manera. De ninguna manera. Podés decir que sí, después vemos. Podés decir que sí. Y fue para adelante. Y fue para adelante y estuvo cuatro años, casi cinco años de embajador en la UNESCO, después volvió para ser secretario de Cultura. Fueron seis meses que duró en el cargo, que están también narrados, con errores. Bueno, es muy divertida esa parte y después se va de embajador a Portugal. Y bueno, él de alguna manera, el menemismo lo salvó de ese ostracismo de 20 años. Claro. Y él, que es un tipo leal a sus amigos y a la gente que lo banca, y además tenía un vínculo hasta ancestral con la familia Menem, por el mismo origen sirio. Bueno, lo banca hasta hoy. Claro. Es el día de hoy que sigue bancando el menemí. ¿Cómo fue cuando lo contactaron para entrevistarlo para el libro? Nosotros lo que hicimos fue como una especie de táctica que empleamos los dos. Dicimos, vamos a rodearlo bien, vamos a entrevistar a mucha gente de sus círculos. Que sepa que ustedes son serios, que están laburando bien, ¿no? Exactamente. Y recién lo fuimos a ver por primera vez, ponerle al año que estábamos investigando. Y además tener mucha data. Y tener mucha data. Y ir a verlo a él con mucha, mucha data de su libro. Perfecto. Los dos lo conocíamos, los dos lo habíamos entrevistado, los dos lo habíamos leído, y sabíamos que él es escurridizo, que él es encantador, que él todo eso que sabemos, todos esos atributos que... Y además le han hecho ocho millones de entrevistas porque es uno de los tipos más entrevistados de la Argentina. Sí. Y bueno, efectivamente pasó todo eso en el sentido este. Fuimos con información, él se hizo el dolobu, nada, decía, bueno, pues ya... Todo está en mi libro, muchacho, todo está en mi libro, todo eso. Todo está en mi libro. Todo eso. Pero bueno, nosotros insistimos y después lo fuimos a ver a los ocho meses de nuevo. Sí, lo vimos dos veces, dos charlas largas. Sí. Queríamos tener varias más y él dijo, ya está, ustedes saben más de mí que yo. Y nos ayudó porque un montón de gente... Le preguntaba al turco si estaba todo bien y el turco daba el ok. Y además entrevistamos a su... Él tiene cuatro hijos, entrevistamos a tres de los cuatro que viven... Bueno, los agarramos acá, pero viven casi todos... Hay dos que viven en el exterior, uno en Córdoba, otro en La Plata. Entrevistamos a la mamá de sus hijos que nos fue muy generosa. Bueno, después lamentablemente falleció. Y a un montón de sus amigos, a su mejor amigo. Tenemos cartas que el turco le mandaba a su mejor amigo desde París. Es decir, la verdad es que no es porque sea nuestro el libro, pero hicimos un laburo muy arduo que duró casi cuatro años y que tiene mucho detalle, mucho detalle divertido, mucho para entender la historia de este país también. Me quedo con eso. ¿Cómo labura un libro cuatro años? Con los tiempos actuales, digo, en los cuales... Bueno, ustedes son cronistas, saben que una cosa es la inmediatez. Los deadlines están, las editoriales quieren sacar un libro y te dicen, loco, tenés que entregar un libro en doce meses. El libro lo teníamos que haber entregado... Incluso, perdóname, para ustedes mismos debe ser también un momento, me lo quiero sacar encima. Bueno, pasó un poco eso. El libro lo teníamos entregado hace dos años, así que le pedimos perdón a Planeta. Bueno, tampoco es que Planeta fue... Ah, bueno, si te nos puso un millón de dólares, está bien, pero... Bueno, pero... Digamos todo, chicos, la crisis editorial es... Vos le quites, dos años más, dos años menos, estamos ahí. Aparte vamos a hacer un libro buenísimo, ¿entendés? No queremos hacer un libro a las corridas, de verdad. Si hay que contar la vida del turco, hay que contarla de verdad. Claro, un libro en serio. Es un libro que nosotros nos propusimos, hasta no sentirnos que teníamos todo, digamos, lo habíamos rodeado por completo, no lo íbamos a entregar, no lo íbamos a terminar. Entonces, bueno, eso es lo que llevó, la verdad que es lo que llevó. Hubo gente que tardó en respondernos, que nos costó. Hubo mucha gente con mucha resistencia. Él hirió a bastante gente. Entonces hay gente que no quería. Hubo gente importante que nos dijo, no, yo de ese señor no hablo. Y finalmente, bueno, logramos convencer y se sentó con nosotros a contarnos algunas cosas. Insisto, más de 100 entrevistas. Va, no, más no. Hicimos alrededor de 100 entrevistas. Casi 100 entrevistas. ¿Qué dijo el turco desde la publicación del libro? No, nada. Hoy va a tener una aparición pública, no sé si alguien le va a preguntar, que hay una conmemoración de Aval Medina. ¿Pero algo te escribió o no? No, a mí me, ah, claro, a mí me escribió, es verdad. Me escribió el fin de semana, el libro, apareció en las librerías y creo que el mismo fin de semana me puso un WhatsApp. Zoriano, él siempre me venía jodiendo últimamente, cada vez que me veía o me escribía, me decía, mi biógrafo eterno, claro. Cuatro años, sí. Claro, entonces la otra vez me lo encontré en ese 5N y me ve de lejos y me dice, mi biógrafo eterno. Y eso cada tanto me jodía por WhatsApp. Y entonces el otro día me pone, Zoriano, biógrafo querido, felicitaciones por la salida de Turco. Espero felicitarte, sí, tal vez lo leo. Abrazo. Tal vez, sí, tal vez lo leo. Sí, 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 sí. Y sabemos que, sabemos por interpósitas personas que está inquieto, que le genera cierta curiosidad, qué contamos y cómo lo contamos. Es obvio que lo va a leer. Sí, por supuesto. No sé si les va a decir que lo leyó, que es otra instancia. Pero cómo una persona que tuvo como norte desde muy chico ser famoso, ser exitoso en algo, no va a leer casi un punto culminante de la carrera de una persona famosa que es que haga una biografía tuya. Lo que pasa es que la parte de él de su narcisismo que está colmada. Que alguien haga una biografía de 600 páginas que le todavía vivo. Lo va a leer seguro. Claro. Sí. Yo creo que igual leer sobre tu vida, es una obviedad lo que voy a decir, pero estando vivo, es decir, de otra manera no podés leer. Pero quiero decir, leer sobre tu vida debe ser, teniendo 78 años, casi 79, debe ser impactante. No sé si es un ejercicio tan fácil para, aunque sea él que es una persona muy narcisista, pero bueno, yo creo que más allá de esas dificultades que puede haber, me parece que es muy tentador intercelarlo. Incluso como escritor, como periodista, a ver qué hicimos con todo eso, con tantos años. Una biografía eterna. Definitivamente. Estamos hablando con Pablo Perantuono y Fernando Soriano. Turco, vida, obra y secreto de Jorge Cayetano Asís. Es el libro. Recién decían ustedes que hicieron una práctica, a mí me gusta mucho, leo muchas biografías que ayudan a, a través de un personaje, a narrar una época. Sí, sin duda. Hay varias, podemos citar mil. ¿Cuáles son las argentinas que se ven a partir de la vida del turco? Las. Las argentinas, las distintas argentinas a partir de las distintas etapas. ¿Cuáles son las etapas de la Argentina que atraviesan? Bueno, en primer lugar, esa es la que hablábamos al principio, la de comienzo, fines de los 60 y comienzos de los 70, donde cualquier persona con menos de 25 años militaba en la izquierda casi. O en el peronismo, incluso después, enseguida el peronismo revolucionario. Y donde la calle Corrientes realmente era una colmena cultural, con mucha efervescencia y mucho recorrido. Y nada, se juntaban con escritores, con artistas, con actrices, actores, y todo eso. Todo eso me parece que está reflejado y es una parte de la Argentina. Después está la Argentina del regreso de Perón, que él abandona el PC el día que vuelve Perón y él lo va a buscar Ezeiza, Perón. De esa ida a buscar Ezeiza, con unos amigos nuevos que él tiene, sale el libro Los Reventados. Que es una mejor novela para mí, cumple 50 años. 50 años. Exactamente. Y después viene la Argentina del golpe y es donde él se refugia, en Clarín, y donde conoce a Marco Citrin, y él se convierte en el cronista más importante de la Argentina, que es cuando va a competir al rally y sale en la etapa de Clarín, él. Él es etapa de Clarín. Eso es insólito. Él mismo. Con Fangio, cuando termina ese rally. Nuestro Hunter Thompson. Y claro, un poco de eso. Es nuestro Hunter Thompson. Y después, nada, se lee, a mí, por ejemplo, el ejercicio de laburar sobre las épocas y leer, leímos infinidad de archivos, infinidad, infinidad. En esta época, en este momento de Argentina, es muy interesante, porque uno puede, más allá de lo que uno puede saber, nosotros somos todos periodistas, estamos sobreinformados, refrescar esa condena cíclica que tiene el país a caer en ciertas repeticiones. Yo me encontré con muchos paralelismos, salvando algunas distancias, con los 90 y esta época. Eso se ve un montón. Incluso la repetición de algunos personajes que están de vuelta, dando vueltas por la realidad política nacional. Por eso, como decía Pablo al principio de la charla, la vida del turco es impresionante como cruza nuestra historia, nuestra historia reciente. Lo mismo como él fue ninguneado, no solamente por el canon literario, por ser un tipo que vendía infinidad. Él sacó flores rogadas en los jardines de Quilmes y al toque, a unos meses, había vendido 100.000, 130.000 ejemplares. Claro, porque en el canon literario había algo parecido a lo que pasaba durante mucho tiempo entre el actor de teatro y el actor de tele. ¿No? Digo, si eras un actor de teatro, eras supuestamente más sofisticado que si eras un actor de tele y si vendías poco, eras más sofisticado que si vendías mucho. Sumale que en la dictadura los libros estaban prohibidos y muchísimos escritores estaban exiliados. Claro, claro. Entonces ahí sale flores rogadas en los jardines de Quilmes y sale Respiración Artificial de Piglia, que es una especie de cosa en espejo, pero al que le va bien, entre comillas, en el sentido de ventas, es a él. Entonces, desde Madrid, Osvaldo Soriano, que también era resistido por el canon, lo trata de cuasi-fascista, de casi colaboracionista con el régimen al turco asís, que le había dedicado esa novela a Haroldo Conti. Claro. Fíjense la ensalada, el quilombo que había en la época también. Sí. Sí. Una época de muchos malos entendidos y el turco, encima, además, era un jetón, porque era pintón, tenía 36 años y le hacía nota a la revista Para ti, vosotras. Y tenía molidos con Graciela Borges. Y se vestía de blanco, ¿no? Y estaba quemado. Entonces, no cuadraban el estereotipo del escritor. Si el estereotipo del escritor era Sábato Borges, tenía que nunca reírte, ¿viste? Hablar todo... Sí. Todo como... Una solemnidad. Con solemnidad, exactamente. Y él era todo lo contrario. Las frases de él son maravillosas, ¿no? Tipo la de transgresor módico, por ejemplo. Sí, es el mejor apodador del país, para mí, lejos. Es un extraordinario apodador. Lejos. Bueno, él tuvo dos grandes peleas mediáticas, televisivas, una con Lanata y una con Gerardo Romano, que a él le dice... Traerse ormódico. Traerse ormódico. Es la primera vez que lo dice. Que son antológicas. Y vos las repasamos, las vimos de nuevo. Y la historia, para él, ha sido bastante positiva, porque todos creemos que los derrotó, los humilló y fue devastador. Y fue una discusión interesante donde es cierto que Romano se calienta, pero no queda claro que el turco lo haya vapuleado. Pero bueno... Lo que pasa es que como le puso el mote de transgresor módico, con ese mote quedó como victorioso. Como el vencedor. En el debate argumental. Ustedes saben que él es medio el inventor también de la palabra mediático. En esa época, él... Esto lo dedujimos por el laburo de archivo que hicimos. Él es uno de los primeros que empieza a usar la palabra mediático para este tipo de cosas. Y de hecho, él es uno de los primeros mediáticos. Y después es uno de los primeros influencers. Porque él empieza a escribir en su blog, JorgeAsíDigital.com, cuando, digamos, todavía no era un medio de vida. Todos teníamos un blog, pero él ya empezó a laburar y a operar desde su blog. También hay que contar esa parte de la historia. Él es el primero en hablar del caso Chicone. Es el primero en vincular a Amado Vudú y al gobierno kirchnerista con la intención de quedarse con Bolt, con la talcográfica. Con Chicone, perdón. Arranca con él. Arranca con él. Y toda esa maraña de misterio y intrigas palaciegas, nosotros la desatamos bastante bien. Contamos cómo se operó, a partir de quién, para qué. También es una linda parte del libro, ¿no? Sí. El gran trabajo que hicieron Pablo Perantuono y Fernando Soriano es Turco, Vida, Obra y Secretos de Jorge Cayetano. Así sí, ahora lo vamos a fotografiar, este libro, para los que están viéndonos por YouTube. Lo publicó Editorial Planeta. Es lindo objeto, además. Sí, muy lindo objeto. Es buenísima la tapa. Muchas gracias. y la tipografía y el color elegido. Es un color naranja y la foto es el turco mirando a cámara. Un turco de ahora, digamos. Un turco de 2015. Ah, ok. Un poco la defensiva está y con esa sombra en un costado de la cara que nos da la pauta de que es un tipo con claroscuro, ¿no? Excelente. Muy buena definición. Ni que hubieras escrito el libro. Sí. Recomendable, más que recomendable este trabajo donde se ve de lo mejor del periodismo argentino porque, imagínense, un trabajo de cuatro años reflejado en un libro es un libro que tiene mucho, pero mucho para leer y reflexionar. Pablo, Fer, gracias por haber venido. Un placer estar con ustedes acá. Un placer poder estar hablando de esto con ustedes que son dos gente muy querida. La verdad que sí. Somos gente muy querida. No solamente por ellos. Por nosotros. No, no sé si afuera no se cree. No, en general, ¿eh? Yo a Pablo lo quiero mucho. A Pablo sí. Le tenemos mucho aprecio a Pablo. Gracias, yo también, chicos. Y a ti también está Fer. Sí, bueno. Ahí está Fer. Ahí. Gracias. Me veo el lunes. Claro. Iglesias, Ferrari, Rafael y Fiorentino. Mejor país de mi.